Bueno, la calle en el cerro de los cinticolores estero, enterito, enterito, ¿qué es lo que siento? ¡Belleza! ¡Belleza!!! Quiero frenar, quiero frenar, eso! ¡Uy! ¡Uy! ah 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 Se ve todo, entero, mi cerro de los 7 colores, mi cerro, jajaja. Mentejante mi cumpleaños acá, como yo quería. Gracias Dios por este regalo, por haber hecho un pan tan hermoso. Y Fabián que manejo hasta acá. Y el loco de Fabián, mira. Gracias, gracias. Hermoso. Te podes perder esta vista, genial. Gracias. Ya. 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 Ese dolor, maestra. Ese le dimos visual, pero tiene una piedrita ahí, quedó en cajada. Gracias por ver el video.